Muy bien, ya lo anunciamos al principio del programa. Es un gusto recibir a Ia Moche, aquí en Desayunos Informales, y lo recibimos con nuestro saludo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Este es el saludo amigable? ¿Qué le llaman ustedes? Este es el aplauso amigable, que es un aplauso más amigable para las personas hipersensibles. A veces el aplauso es un ruido feo para personas hipersensibles, autistas o etc. Entonces un aplauso más amigable hace mejor. Ian, para aquellos que no te conocen, te están conociendo por primera vez, contanos de ti. ¿Cuántos años tenés? Bueno, mi nombre es Ian, tengo 10 años, soy argentino. Yo soy una niña autista que habla autismo. Yo soy activista de esta condición y estuvimos por todo mi país y ahora acá también, para poder hablar de esta nueva emergencia. ¿Es la primera vez que salís de Argentina? Sí, es la primera vez. También soy creador de contenido y para todos los que me quieran seguir, mi Instagram, Ian Moche. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo justamente el Instagram. Sí. ¿Cuándo comenzaste ya como activista? ¿Por qué te resulta importante mostrar tu historia, conocer a otras personas que conozcan tu historia y así replicarlo y enseñarnos a todos sobre tu historia? Pues, la verdad, empecé el activismo hace un año y medio y me enteré que mi testimonio hizo que haya cada vez más testimonios y eso es algo importantísimo porque hay que multiplicar las voces para que cada día se sepa más de autismo y hacer realmente una sociedad más amigable. Y, la verdad, me gusta mucho porque me doy cuenta que cada vez que comunico todo el mundo dice gracias, Ian, porque yo gracias a vos me enteré que era autista, gracias, Ian, un montón de cosas que me ponen muy feliz que me digan porque eso me impulsa para seguir adelante. Ian, ¿cómo transitaste cuando eras quizás más chiquito y empezaste a ir a la escuela y tus compañeros te veían con esta condición? ¿Cómo fue? La verdad es que fue muy complicado. Mis compañeros casi siempre me entendían. Las que no entendían eran las maestras. Me han tenido que sacar una vez de primer grado porque me trataban mal. En muchos grados hubo profesoras que me trataban feo. Pero, por suerte, ahora en quinto estoy bien. Ya está solucionado la mayoría de los conflictos. Ya se fue mi profesor de educación física que me maltrataba en mi escuela y ahora estoy feliz porque mis dos profesoras, Gaby y Vivi, y mis compañeros son muy buenos. Así que, por suerte, estoy bien en la escuela hoy en día. Pero hay que ser importante lo de la capacitación docente. Eso es fundamental. ¿Qué importancia tiene que los docentes, que los adultos, que los maestros sepan y entiendan cómo tienen que actuar y que, bueno, no se trata de una mala intención o que una persona se esté portando mal, un niño, ¿no? Sí. Acá en Uruguay no hay capacitación docente obligatoria en discapacidad. Tampoco no hay mucha accesibilidad porque las rampas no las veíamos. Hay un montón de cosas porque acá hay mucha desinformación. Pero la verdad está bueno que haya información. Y a los docentes, algunas cosas pequeñas. Uno que hay que entender a una persona autista, no es que son raros o son caprichosos o se portan mal. A veces tienen crisis por culpa del exceso de estímulos. A veces hay mucha información en su entorno. O muchas cosas así hacen que no es que se portan mal. No es que son caprichosos. No es un berrinche. No es un berrinche. Es un meldom. Y ahora para las profes les voy a explicar qué es un meldom, que es la clásica crisis de una persona autista. También esto implica la parte sensorial, porque los autistas damos el ABC del autismo, que es A, comunicación, B, socialización, y C, integración sensorial. Para poder entender una crisis voy a hacer un ejemplo. Imaginen que este globo que está acá es mi cerebro. Y que cuando entro a la escuela empiece a inflarse de estímulos, porque ahora está tranquilo y desinflado. Pero vas a ir inflando hasta que explote. Ahora díganme algunos estímulos de la escuela. Por ejemplo, que se estén peleando otros compañeros, que se estén gritando o estén jugando a la pelota, ¿no? ¿Qué más puede ser? Risas. Risas. Se caen los útiles. Que suene alguna campana muy fuerte. La maestra rezongando. La silla que se corre. Los ruidos en la mesa, las tizas en el pizarrón. Música. El auto con música por la calle. Así queda mi cerebro, después de todos los estímulos, lleno de estímulos, estresado, mal. Y hay una crisis. No es que es un capricho, literalmente la está pasando mal. Entonces, en las escuelas, algunas cosas pequeñas para las profesoras sería un espacio de autorregulación. Si hay autistas hipersensibles que sienten de más, o sea, que sienten todo a la vez. Eso es hipersensibilidad, como en el caso de este Melda. También que las profesoras sean empáticas es algo súper importante. Hay muchas docentes que vinieron a verme, así que la empatía para poder saber qué hacer es algo súper importante. Para que sepan cómo ayudar a los chicos. Y también hay que tener acá en Uruguay más leyes, más proyectos, para que se pueda hacer un país mucho más amiable y un mundo mejor. Por eso estamos acá. Yán, ¿cuántos años tenías cuando te detectaron el autismo? Tenía tres años. A mi mamá le fue un proceso muy difícil, pero bueno, ella después lo entendió y me dio muchas herramientas desde muy chiquito para que pueda llegar hasta acá. Así que siempre le agradezco y estoy muy agradecida por todo lo que hice. ¿Y qué importancia tiene la que la familia entienda y acompañe? Hay que recordar que la primera inclusión es la familia. La primera inclusión es la familia, porque desde que nace el primer ambiente de un niño es la familia. Así que la familia tiene que apoyarlo, entenderlo, ayudarlo, interpretarlo, ser amigable y de esa forma puede progresar. Así que eso es súper importante. Yán, ¿qué es un melda y cómo deberíamos actuar los neurotípicos ante un delnam? Un melda sería una crisis exterior debido al exceso de estímulos. A veces nuestro cerebro está tan sobrecargado que nosotros literalmente perdemos la conciencia y a veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. Por ejemplo, por eso muchas veces nos lesionamos, muchas veces gritamos, muchas veces golpeamos. O muchas veces hacemos esas cosas porque estando los estímulos que tenemos y como no tenemos conciencia en el momento de lo que está pasando, a veces actuamos de esa forma. Pero no lo hacemos de maldad. A veces en los adultos autistas, porque el autismo no termina a los 18 años, eso hay que decirlo, también hay shutdowns y burnouts. Que es de todo lo opuesto a una crisis exterior, es más bien interior. Y la persona a veces no habla por mucho tiempo y en el caso de los burnouts es un shutdown, pero que puede durar hasta años. Esto que decís de que hay algunos adultos que no hablan, pero también pasan niños que son autistas y que no tienen la facilidad de palabra que tenés vos, pero no significa que no estén sintiendo todas las cosas que vos nos estás transmitiendo. Exacto, hay muchas personas adultas autistas que cada vez se están diagnosticando más y la verdad es que son uno de cada 36. Y necesitamos acá proyectos, leyes, porque es alarmante la cifra que hay. Y necesitamos capacitación docente, que sepan qué es esta condición y poder ayudar para hacer que Uruguay y el mundo sea un mundo más amigable. ¿Cómo actuar en la crisis? Quería terminar tu pregunta. Depende de cada uno. Cada autista es distinto, ninguno es igual. Pero sí, primero preguntarle a veces, primero intentar acercarse, ponerse a su altura, interpretar si quiere estar solo en el momento, porque a veces necesita un rato para autorregularse. Si no, puede ir al gabinete y darle algunas herramientas de autorregulación como tengo acá, que esto me ayuda a poder tranquilizarme. Importante no son juguetes. Así que, bueno, necesitamos entenderlo, interpretar qué es lo que le pasa, entender que tiene que ir a un lugar para poder autorregularse, como pueden ser los famosos gabinetes o espacios de calma, como les queremos decir nosotros. ¿Qué otras terapias usan los niños autistas que lo ayudan a sobrellevar esta situación? Yo no soy una persona, yo no soy un psicólogo, yo no recomiendo terapias. Es depende de cada uno, cada autista es distinto. Tienen que consultar con un profesional y decir qué es lo que necesita el niño, pero necesita el niño, porque es como un traje a medida, ¿no? Todos los autistas son iguales. Así que consultarle a un profesional, pero hay muchas cosas, como por ejemplo, integración sensorial, que es muy importante la integración sensorial, terapia ocupacional, todo eso, porque ayuda a que los niños puedan saber qué desafíos en la integración sensorial tienen. Por ejemplo, cuando son hipersensibles, o sea, que sienten de más, saber qué es lo que les regula en el entorno y cómo autorregularse. Lo mismo con la hiposensibilidad, que en vez de sentir mucho, siente menos. O sea, hasta puntos de no sentir el dolor. Y en reciente traía el globo, te trajo el globo mi compañera Marianita, y te hablaba del color azul que representaba hasta hace un tiempo el autismo. Ya cambió esa percepción, ¿no? Cada uno puede identificarse como quiere. Puede utilizar el color azul o puede utilizar los nuevos símbolos que hay ahora. Puede decir con autismo o puede decir autista. Cada uno se puede identificar como quiere, pero ¿por qué no decimos el color azul? Primero porque la asociación de autismo que utilizó el color azul era una asociación que decía que el autismo era solamente en varones y que además se curaba. Entonces utilizaron el color azul porque era la campaña de curar el autismo y como la persona que querían curar, en especial a los niños, utilizaban el color azul. Ahora está el dorado, que ese representa al autismo también porque significa au, que son las ciliabas del autismo a primeras, en la tabla periódica significa ¿qué? Oro. Claro. Entonces eso nos identifica de alguna forma. También está el arco iris por la infinidad de autistas que hay y por la cantidad de colores y expresiones de cada uno y por cómo cada uno se identifica. Hay muchos símbolos ahora, pero cada uno puede identificarse como quiere porque estamos en libertad de expresión. Miran, ¿cómo son estas charlas que das? Conversás con la gente, te hacen preguntas y ¿cómo te sentís una vez que terminás esas charlas? Yo la verdad a veces me gustaría que las charlas duraran mucho tiempo, casi mayoría duran dos horas y media, porque hablamos mucho con el público, hacemos muchos juegos didácticos como el del globo para que se interprete y se entienda de una forma fácil cada cosa del autismo, por ejemplo el globo para entender más fácilmente la integración sensorial, también tenemos por ejemplo en la socialización muchos juegos también, en la comunicación, para que no sea algo que a veces hasta en algunos casos te cueste mucho tiempo en entenderlo. De esta forma se entiende fácil y de esta forma podés agarrar las herramientas más rápidamente y poder ayudar, así que bueno. Ian, en este último tiempo hemos escuchado mucho todo lo que afectan los ruidos de los fuegos artificiales cuando se vienen las fiestas para los niños autistas y para los chicos autistas. Se vienen las fiestas, ¿cómo transitás ese momento vos? Yo, ahora cada vez hay menos en donde vivo yo, pero estaría bueno que en todos lados en las fiestas haya una ley de piroteña cero, porque es súper importante que haya una ley de piroteña cero y de esa forma poder ayudar y ser más amigables, porque la piroteña nos hace mal no solo a nosotros, a los animales, al medio ambiente, a un montón de gente le hace mal. Es más, creo que todos quisiésemos disfrutar una fiesta sin ruido, pero cada vez hay más información y ahora te estaba hablando también de las luces, como en vez de fuegos artificiales con ruido que sean más amigables para el medio ambiente y para los animales y también para autistas, entre otros, y así ser más amigables y muchas cosas que hay que hablar, porque la hipersensibilidad sensorial es algo importante. Entonces, hablamos de no tirar petardos porque nos hace mal y así ser más amigables con el medio ambiente, así ayudar a los animales, a las personas autistas, etc. Ian, ¿con qué soñás vos? Porque todos y cada uno de nosotros, cuando vamos transitando la niñez y vamos creciendo, siempre soñamos con ser algo. Algunos soñarán con ser médico, otros con ser abogado, otro, bueno, lo que sea. O sea, ¿te pones a pensar en eso? Yo quiero soñar otra cosa además de eso, que es hacer un mundo mejor, una sociedad más amigable y no voy a detenerme hasta lograr ese objetivo y de grande que trabajar, para que tengas una respuesta más precisa. Yo me gustaría hacer varias cosas, aún no sé bien. Me gustaría ser cantante, actor, diputado, periodista, diputado o presidente. ¿A todo eso? Le votamos todos. Le votamos todos, Ian. Se puede ser todos. Estás poniendo la vara bien alta. Y sí, para soñar, soñamos alto, ¿verdad? Sí, soñamos alto para ser un mundo amigable. Hoy vas a estar, ¿es hoy la presentación? En el piso 40. En el piso 40. Hoy es a las 19 horas, en el piso 40. Ya están agotadas, decías. Hay que volver, Ian, en un lugar más grande. Igual tranquilos, chicos, que nos pasamos en vivo. Ah, bien. Lo pasamos en vivo, así que todos los que... En tu Instagram. Sí, en mi Instagram, Ryan Moche, lo pasamos en vivo y de esa forma se puede ver de una forma más fácilmente. Bueno, ha sido un placer y un honor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Que es súper bueno que todos los medios de Uruguay, que les doy un aplauso yo también, que todos los medios de Uruguay estén hablando de esto, porque eso hace que haya más información. Sin duda que sí. Gracias. Por más, Ian, para informarnos. Gracias, Ian. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Dale.